Después del video anterior, toca el momento de poner a prueba a Strike Valkyrie con unas batallas contra Baze de la era God. Entonces, empecemos. La primera batalla es contra Bajamut por 3 puntos. 3, 2, 1, let it go! Disculpe, tato. ¡Bajalo, Bajamut! ¡Qué bonito lo sacó! Yo, yo, yo le iba a decir, yo lo tenía en mente. Fue un buen contraataque digno de un baile de defensa. Sí, eso me sacó muy perfecto. 3, 2, 1, let it go! ¡Karutime, Tocono, Rebuto! ¡Qué golpe tan fuerte! ¡Ay, va como si es el otro! ¡Eso! ¡Ah, ya sabes! ¡Es de resistencia! ¡Ya valió! Pues Bajamut tiene atómica, así que... Por muy poquito ganó Bajamut. Y gasta por... 3, 2, 1, let it go! ¡Ah, ya te saqué! ¡No aprendiste! ¡2 a 1! 3, 2, 1, let it go! Parece que estoy de ataque. ¡Sí, parece de ataque! ¡Se mueve bien! ¡Tocono, Rebuto! ¡Ya dos, tres puntos! ¡No! ¡Remontó! ¡Ay, que subí, pero Bajamut es difícil de explotárselo! Ahora es el turno de Fafnir, igual por tres puntos. ¡Tres, dos, uno, let it go! ¡Uh, uh! ¡Uy! ¡Un dulce de inicio! ¡Un dulce de inicio! ¡Fafnir, no rebote! ¡Aroquí me tocó dos, Rebuto! ¡No rebote, Fafnir, no rebote! ¡Sí! ¡No rebote! ¡Uy! ¡Qué wey! ¡No! ¿Estuvo muy buena? ¡Me fue! ¡Ya llevo dos puntos, me falta uno! ¡Perdóname, no puedo asumir! ¡No le digo asumir! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it go! ¡Uy! ¡Uy, se estrello! ¡Fafnir! ¡Aroquí me tocó los Rebuto! ¡Estoy tranquilo y confundido! ¡Eso es bueno! ¡No, no le das energía! ¡Empate! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it go! ¡Eso es el launch! ¡Louch launch! ¡Strike! ¡Uy! ¡Lealgo, explótalo! ¡Lealgo, un punto ya! ¡Tú solo te falta uno! ¡Papnir, no fleque! ¡Papnir, no lleva ninguno! ¡Sí! ¡Empate! ¡Ah, no vean empate! ¡Han sido empates hasta ahorita! ¡Son puros empates! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it go! ¡Otro final explosivo! ¡Walkyrie! ¡Explótalo conmigo! ¡Tres, puedes explotar! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Primero frena y luego pégale! ¡Sí funcionó! ¡No, no me voy a explotar hasta! ¡Llegó el momento de enfrentar a Longinus igual en una ronda de tres puntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Llegó el momento de enfrentar a Longinus igual en una ronda de tres puntos! ¡A ver si no rompen el estadio! ¡Uy, qué bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me siento que no soy frota! ¡Cara, esto se empujan! ¡Sí! ¡Ey! ¡No manches! ¡Qué le dije! ¡Si se mata la diferencia en el poder! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡Sí! ¡Arrutineto! ¡Los dos! ¡Reboxto! ¡Uy! ¡Strike! ¡Uy! ¡Burcelo! ¡Valkyrie! ¡Dobrar a Urte! ¡No! ¡Ey! ¡Talla! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡Rish! ¡Uy! ¡Se fue un golpe muy fuerte! ¡Leo, te quedó el boot! ¡No sé quién estás! ¡Strike! ¡Win! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Por resistencia! ¡Por muy poquito ganó! ¡Sí, Iván, Kirill! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡SRish! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Univision calmado! ¡Ay, casi me tocó! ¡Ay! ¡Ay, cómo se rebotan! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ahora yo tuve los tres puntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡SRish! ¡Vamos, Valkyrie! ¡Aplica la misma que con Fafnir! ¡Frenate y luego pégale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no te frenes tanto! ¡Se están frenando los dos! ¡Va a burcear o a burcear! ¡Por quiro, quiro! ¡Sí, mira! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡No! 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 ¡Vamos a burcear a alguien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, yo lo! ¡Tres, dos, uno! ¡Lerith! ¡Tres! ¡Dale! ¡No, te salgas! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Ya parecí tan tres! ¡Yo ya puedo apuntar a dos, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Azquírit! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Al menos se empata, si no lo burcea! 2, 1, let it No va a hacer, no va a hacer Estaba a punto de explotar 3, 2, 1, let it Ultimate Godot Reboot, o ya se activó, ni idea Pues no te atacas Es que no le dices el nombre Dragon Crash No, no importa ¿Ves? Por eso pierdes 3, 2, 1, let it ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Me da miedo ver La noqueó, la noqueó Ey, es cierto Longinus caído Un dientito literal La batalla fue muy fuerte Y de Longinus aquí se le rompió un diente Al driver Destroy A ver si se llega a apreciar Que aquí Destroy Está mucho Se le cayó un diente y no tiene Metalock 3, 2, 1, let it Vamos a ver si pelea mejor Es como Lacho Ay, que se lo saca Pues sí Parece que sí Qué bonito Se lo pago 3, 2, 1, let it Y por último es el turno de Spryzen Requiem Girando tanto a la izquierda Como a la derecha 3, 2, 1, let it Sí Ni siquiera se ve que no está Sí, yo lo que iba a decir Ya en la batalla Requiem está girando a la izquierda La punta, no sé qué punta la pusiste Ah, la punta me refiero No sabes con qué punta la pusiste No, sí O está en defensa o resistencia Una de las dos Sí ¿Qué? Está parado Se está inclinando Requiem No, Requiem Por poquito he ganado el Tiri 3, 2, 1, let it Pues qué buena defensa 3, 2, 1, let it Se rozaron Ay, sí, ahora sí se pegaron Es requiem, es requiem Rebuto Los dos están en modo ataque Los dos están en modo ataque Ahora sí Ay, ay, ay Milagro que no hay en el boot ¿Ya? Sí, qué raro 3, 2, 1, let it Reboot, reboot Los han pegado Está en modo tranquilo Activo reboot Voy a perder por asistencia Ahí te doy en la derecha Estás girando a la derecha Estás girando a la derecha Sí, es cierto 3, 2, 1, let it Uy, qué raro Claro, te meto a godo Rebuto Ay Bueno, ya la activé Tú fuiste al centro Sí ¿Es la punta de frente? ¿Verdad? Sí, es la de 3 De punta de frente Me han murpeado No, no, no Tres, dos, uno Le herido Sí No, lo hacía muy bien Ya, ¿cómo no? Uy Ay, no Uy, cambia mucho Tres, dos, uno Tres, dos, uno Le herido Sí Espera, se que activa el reboot No, no se activa desde el inicio Pues parecía, mira Tres, dos, uno Qué cool Tres, dos, uno Let it Sí Casi ¿Ya intentamos sacar? Sí Ahí estaba A mí no gustito Viste a lo de nuevo Ay Pasó cuando lo dije Tres, dos, uno Le herido Sí Tres, dos, uno Le herido Sí Uy Otra vez Tres, dos, uno Le herido Sí ¡Pegale, pegale! ¡No te paga! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Se activó! ¡Pegale, pegale, pegale! ¡Aaaaaah! ¡No a calar! ¡No! 3, 2, 1 ¡Let it! ¡BRE! ¡Pegale, pegale! ¡Uy! ¡Pegale, pegale! ¡No sale la panita! ¡Ese activó arriba! ¡Uy! ¡No quédala, no quédala! ¡Sí! ¡Eso! 3, 2, 1 ¡Let it! ¡GRE! 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 ¡GRE!